No he venido a pedirte perdón Y me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Y me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensar yo contigo Aunque sé que el rostro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche entero hice razón Es que ando cantando de ingrata Y borracho no es un periador Cada vez que me encuentres por ahí No sea porque yo lo he caído Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Y él se va pero luego regresa Y me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo acá Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abran la puerta No te importe si me oyes llorar O amé esto a ti en tu bandera De los temas inolvidables